La vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaki, instó al presidente de la República, Rafael Correa, a archivar los proyectos de ley de herencia y plusvalía. Tabaki señaló además que la marcha convocada para el 25 de junio es para protestar contra las medidas gubernamentales. Lo planteado por la vicealcaldesa de Guayaquil se suman a otros pronunciamientos sobre el tema de los proyectos de ley de herencia y plusvalía. En este sentido, la funcionaria agregó que la figura temporal no existe. Hacemos un llamado nuevamente al presidente de la República para que no los retire temporalmente, sino definitivamente. Proyectos de leyes que lo que hacen es atentar contra el progreso y la libertad de los ecuatorianos. Por otro lado señaló que la marcha del 25 de junio, a más de ser para protestar por los proyectos de ley polémicos, será también para rechazar otras medidas optadas por el gobierno nacional. Las calles son las que mandan, las calles son las que han recogido el clamor de hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes, adultos, jubilados, personas que le han dicho al gobierno que ya basta. ¿El tema de seguridad del día de las marchas ya están delineando todos los temas? El tema de seguridad le compete al gobierno central, es decir, Alianza País. Ellos así como han puesto a los policías en las calles para defender a los señores verdes, ojalá que los pongan para todos esos ecuatorianos celeste y blanco y amarillo, azul y rojo. Asimismo cuestionó el pronunciamiento del prefecto Jimmy Jairala. El prefecto es que como tiene tanta coyuntura con el presidente de la República, debería de aprovechar esa coyuntura no solamente para pronunciarse, porque no se ha pronunciado en el tema de los impuestos, el clamor que se escucha en las calles, sino también que drague, que drague los ríos. Ese llamado lo hemos venido haciendo constantemente. Estos temas lo abordó Tabaki tras la inauguración de obras en el sector de la Floresta 1 al sur de la ciudad. Aquí fue la colocación de Adoquines. Yilena Perlaza, Telerama Noticias.